Dice que no fallara. Sí, que no oyes. Sí, te oí. Oye, Grady. Olvida la ventaja, no la quiero. Excelente por mí. Excelente por mí. Excelente por mí. ¿Estás ganando? Carmen, estoy jugando. Sí, lo sé, lo sé. Y si ganas un juego más, estarás durmiendo solo algunos días. De acuerdo. Hoy es tiempo. ¿Qué haces, Medita? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!